Contentos con arrancar una gira de un mes por todo el sur, La Pampa y Buenos Aires. Y muy felices por eso, por tocar, por tener que ocuparse de comer, descansar bien y subirse al escenario. ¿Y cómo definirías este tipo de arte que hacen ustedes? Y esto, lo que estamos haciendo nosotros, se llama el Choque en Concierto, que es una selección de las mejores escenas de los tres espectáculos que hicimos durante estos 15 años, que estamos cumpliendo dentro de poquito. La primera, Fabricando Sonidos, la segunda, La Nave, la tercera, Baila. Y juntamos todas las partes que más nos significaron mucho durante estos 15 años y las pusimos en escena. Lo lindo que tiene el Choque, o atractivo, es que no usamos instrumentos, sino que usamos objetos, se hacen instrumentos en escenas, en escenas se convierten en otra cosa, le damos otro valor, otra utilidad al que viene ya de fábrica. Y con eso hacemos música a través de la percusión, a través de la construcción de melodías con tubos de PVC, a través de cantantes. Y la música es la fuerza narrativa del espectáculo, y la música es la fuerza narrativa del espectáculo, y la música es la fuerza narrativa del espectáculo, y la música es la fuerza narrativa del espectáculo,